Del 10 al 14 de septiembre se realizará a través de Sonson TV y otros medios digitales el homenaje a la Fiesta del Maíz. La directora de Cultura del municipio entrega la programación de dicho evento. Las diferentes transmisiones se podrán ver además por Minuto 30. La estrella TV, periódico digital El Páramo, Corporaciones Fiesta del Maíz y Vigías del Patrimonio. Toda la programación está enfocada en revivir todos los momentos de la fiesta. Entonces la programación empieza desde el jueves, que sería el jueves maicero, que siempre lo hacemos, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, 10, 11 de la noche. El sábado también tendremos, tenemos Festival de la Trova en vivo, que queremos que sea el festival más cerca de oro. Se muestre todos los procesos que llevamos en el municipio en el área de arrepentismo. Desde las 5 de la tarde comenzamos con ellos y terminamos a las 11, 11 de la noche o 12, ya con todo el tema de lo que es exposición de museos, exposición agroambiental. La exposición agroambiental es de este momento, o sea, no quisimos retomar, digamos, imágenes pasadas, sino que es de este momento, de cultivos, de veredas, de nuestro Magdalena Medio. Tenemos también los museos para que nuestros turistas o nuestras personas sonzoneños recuerden y cada uno de los museos. Tenemos también nuestras muestras de artistas locales, tenemos la narración de cada uno de los desfiles, porque queremos con esto que nuestra fiesta se rescate en este momento toda la parte cultural, nuestras costumbres, nuestra tradición. El día sábado 12 de septiembre la programación iniciará a las 5 de la tarde y el domingo 13 se realizará la Eucaristía de Compadres y Comadres a las 12 de la tarde y el resto de la programación iniciará a las 7 de la noche. El sábado empezaría la primera parte del Festival de la Trova, el domingo sería ya la premiación donde quedarían los ganadores y entonces tenemos también museos, feria agroambiental, feria artesanal, de cada uno de los desfiles con su respectiva historia, para que este es un momento para que las instituciones educativas se unan y entonces los muchachos conozcan cada uno por qué se hace el desfile, ellos por qué desfilan en cada uno de ellos, qué historia trae para Antioquia y para el municipio. Y terminamos entonces el lunes a las 5 de la tarde, empezaríamos con la premiación del traje típico, que también lo haríamos en vivo y hasta las 10, 11 de la noche ya con el resto de la franja. Tenemos los artistas locales, quisimos también resaltarlos, entonces invito a todos los compadres y comades que se unan a esta programación. Es virtual porque todavía sabemos que este es el momento en que más nos debemos de cuidar. Entonces por eso no quisimos dejar desde la Dirección de Cultura, en la Administración Municipal en cabeza del alcalde de Duymontes, quisimos retomar, remembrar esta fiesta tan hermosa, tan tradicional y de las más antiguas, igual del departamento de Antioquia. Entonces bienvenidos todos, espero que disfruten mucho esta programación. La invitación es a disfrutar del 10 al 14 de septiembre por Sonson TV y los demás medios digitales, el homenaje que para este año se le tiene programada a la máxima celebración cultural de los sonsoneños, la fiesta del maíz.